Sí, me voy a convertir lo más seguro ¿Cómo me ha mordido la ingle? Pues no lo sé Me rodearon entre unos cuantos y se ve que uno fue a pegarme una boca en la polla Y no acertó, gracias a Dios, y me mordió la ingle Hay unas putas llaves, tío Estoy condenado a caminar como un gilipollas por el mundo Ni un puto coche Vale, estoy viendo algo ahí Ahí arriba Vale, acampamentos, podridos, muy pocos Espera, digo pocos No ¡Hostia, tío! Iré por el bosque, no sé. Vale, que he llegado a un sitio que creo que puede ser bastante útil. Nos tendré que despachar uno a uno, poco a poco. Cuatro ahí. Dos, cuatro ahí. Bueno, ¿qué digo? Cuatro, cinco. ¿Es un poli? Lleva pipa, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me han mordido! No me lo puedo creer ¿Me han mordido en la ingle? Pero si ni siquiera ha dejado que me toque, tío Me ha mordido, tío No me lo puedo creer Me ha puto mordido, tío No me lo puedo creer 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 Joder, no me lo puedo creer, tío Pues a ver lo que duramos Pero el boca me lo han pegado, eso seguro Me va dando bien un váter, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios Corre, tío No, 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 no Aquí, aquí Bueno, los tengo dentro de la casa Tengo unos poquitos ahí fuera Saca la cosa ya, un poquito Saca, tío No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué casa más sofisticada. No, no. Me tocó la lotería. Están pesados los podríos, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 Oh, man. ¿Me ha vuelto a la tele? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás seco, hijo de puta! ¡Miren muchos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, un colegio! ¡Suscríbete al canal! No me lo puedo creer Hijos de puta Esto es un arañazo de zombie Que hay posibilidades de que me infecte o no Pero en la ingle Un buen sitio para que te muerdan Tengo un mordisquito La aceleración mordisco O sea, estoy vendido ya Estoy vendidísimo Es lo que hay Este tío está sentenciado Aparte que ya tengo calor desagradable Estoy con fiebre Estoy mareado y con calor O sea, ya me estoy infectando Justamente ahora me dan una mochila Justamente Ahora que estoy ya en la mierda Ando cojeando No, no estoy muy fino No Están todas las aulas llenas de zombies Sí, me voy a convertir lo más seguro ¿Cómo me voy a mordir la ingle? Pues no lo sé Me rodearon entre unos cuantos Y se ve que uno fue a pegarme una boca en la polla Y no acertó Gracias a Dios Y me mordió en la ingle ¡Ay! Tu puta madre ¿Dónde va este con el chándal? ¿Y este tío retro? Oye, pues el chándal está guapo, eh Estoy que me lo pongo Mira que te digo Ese chándal me gusta Voy a ir a la puta moda ¿Total? Iba de poli ahí con mi chalequito y todo el rollo Pero ya, total Si estoy más muerto que vivo Y no tengo nada de comer, ¿no? Bueno, lo jodido de todo es que no tengo nada de comer Hostia Un sándwich de cacahuete Pa' adentro que va Mira que bien me ha venido, eh Sándwich de queso Me lo pillo Y el coin me lo leo Que empiezo a estar Aburrido Aquí hay unas máquinas Estas son máquinas expendedoras, ¿no? Están vacías Aquí se está muy oscuro Hostia, tú Aquí, aquí hay una cocina Ese bolso que llevas Me gusta hasta más que mi Hostia Mayonesa Mira, naranja Plátano Pomelo Cereales Venga, ahí os quedáis Hostia Los populares Los populares del insti Eh, 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 eh Ah, sí, 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 sí Claro Hostia, no Esto se está complicando, eh Yo sé chuparla Corre No No, no Esta situación ya está complicándose un poquito Ya no me mola, eh Buah, aquí no tengo salida No, pues tengo comidita, eh En la mochila Vamos a curarnos esta mierda Me han reventado de por dos, tío Tres putos cortes O sea, dos cortes y un mordisco Lo peor es el mordisco Bien, bien ahí al lado de los huevos Mira cómo sangro Si es que sangro un montón Si es que estoy sangrando un puto montón Nah, estoy Estoy sentenciado, eh Fíjate Con náuseas Eh Un rollo de vendajes Somníferos Tela sucia Esto a la mierda ¿Cuánta tela tengo? Por cierto 17 Voy sobrado No viviré tanto para gastarlas No sé, voy a tomar unas vitaminas Pero la temperatura La tengo todavía siempre ahí Calor desagradable Así voy más desprotegido Pero es que No sé, voy a lavarme a mí mismo A ver si me refresco un poco Joder Vamos a ver cómo está la cosa abajo Está más tranquila, ¿no? Vale, pero ahí fuera Ahí fuera hay alguien ahí Acariciando los cristales Nada, tengo mucho dolor Y no paro de manchar vendas O sea, estoy sangrando como un cerdo Y el mordisco El mordisco no se me va a curar Obviamente Tengo el racuño infectado O sea Vale Mariconzón Uy Creo que hay muchos aquí, ¿eh? No me queda otra que hacer limpieza Uy Qué listo Has dado la vuelta, ¿eh? Mamonazo Nada Estoy fatal de las heridas, tío No, nada ¡ какуюheadết ? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es en 72 o A A A A Muy en la s*** Está dura la puerta Tiene un destornillador clavo en la espalda Qué bueno Está musiquita ya Ya, el mochilón que tiene este, tú No, no ha ido muy bien Esa mochila la quiero yo Pero si está abierto Si está abierto, putas colgadas de mierda, tío Mira, tiene las tripas fuera Tiene las tripas fuera Bueno, al final se ha quedado buen día Somnoliento Estoy en la s*** Joder, tú Uy, que me han visto estos Mira, aquí hay un Kelly Con todas las ventanas rotas Pero bueno Puedo probar Una televisión, tostadora Vale Vamos a buscar una cama Y vamos a dormir algo Cierra aquí A ver si me despierto ya zombie Capaz, eh De despertarme ya zombie Joder, sí que he dormido, eh Dolor de cuello Pfff, ya tengo dolores raros Esto no va bien, eh Esto no va nada bien, tú Daño severo Estoy bien jodido Voy a tomar unos analgésicos Cuídate hermano Porque Es inevitable Muy inevitable Malograma el día Pocho Puerco Vamos ¿Me ha mordido? No, eh Ella mata a los zombies del barrio Estoy muerto Bueno, al menos me servirá para desbloquear mapa Venir No, no, no No, 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 no Moriremos aquí A gusto Daño muy grave A ver cómo tengo el rasguño del pecho Ya lo tengo curado Es el mordisco Mira que fue la primera herida que me hice Luego me hice una en el pie, en la mano y en el pecho Todas se me han curado Y el puto mordisco Claro, ¿cómo se me va a curar un mordisco? Me trae todo el puto virus Z Barretfuti Eres el puto amo, tío Vas a morir Con dos huevos Los huevos están más Es que es aquí más o menos Aquí es donde me han mordido Aquí Donde tengo el ratón Al lado del huevo derecho No me mordió el testículo de milagro A ver que vea Sí, están golpeando la puerta de casa Quieren entrar los hijos de puta Vale, vamos a hacer una cosa Parece despejado Vamos a entrar en esta Que esos están entretenidos allí Ahí Y así escapamos de esos gilipollas Daño crítico Ya no es daño grave Ahora es crítico Ya está Somnoliento Nada, estoy de vida fatal, eh Me está bajando poco a poco Pero me está bajando Vamos a dormir un poquito A ver si me despierto ya, zombie Uf, ya han roto algo por ahí No, los llamamos Me voy a poner a gritar O sea, te voy a abrir la ventana Le he despertado con un gramo de vida Ay, ¿qué hago? Ay, grita por la ventana Ahí que vengan todos a verte ¡Venir! Me murí Asesinaste 82 zombies Joder No son pocos 82, eh Bueno, un crack, eh La verdad